Bienvenidos a Zoróscopo de Bolivisión, llevamos varias semanas en cuarentena y el estrés es aliviado de diferentes formas por cada signo zodiacal, pero ¿estás seguro que utilizas el método correcto? ¿Sabes realmente cuál es el mejor método para tu signo? Pues te lo diremos, toma nota en 3, 2, 1. Los géminis son personas dinámicas y muy complejas, cambian de opinión con frecuencia y eso les lleva a estresarse, a la vez son personas positivas y muy sociables, por lo que tienden a infectarse con la negatividad de su entorno, para quitarse el estrés deben practicar yoga y meditación. Géminis, toma en cuenta que todos los signos del zodíaco son únicos y auténticos y tienen características particulares que les hacen diferenciarse del resto de signos, ese es el encanto del zodíaco, eres único y diferente. Te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!